Me estoy pasando muy bien defendiendo, eh Cuidado que vienen... Desde ahí me han disparado, eh Si, escucho un vehículo Cuidado que me han disparado desde ahí No hay nada... Ah, que guay Hola y bienvenidos a The Gaming Coffee Gentleman Society Soy Tanoka Y esto es Postscriptum Bienvenidos a una nueva partida Pero no a una partida cualquiera En esta ocasión me acompaña nuevamente Conetti Y es con él, junto a quien hemos jugado Me atrevería a decir La mejor partida hasta la fecha de Postscriptum Y no es la mejor porque nuestra ratio de bajas Sea excepcionalmente buena Que también Sino porque hemos jugado con penetrados Y en equipo Y eso, amigos míos Es la esencia de este juego La salsa, la sal de la vida Aquello que hace que te sumerjas en la partida Y te olvides del mundo exterior Créeme, si os digo que esta partida Vale la pena de principio a fin Que cada uno de sus minutos vale su peso en oro ¡El tiempo no pesa nada! Señor Fergus, es una metafora En todo caso Os dejo con el vídeo Espero que lo disfrutéis Vale, voy a por un camión de respawn A ver si queda alguno Creo que sí Y vamos a empezar a apuntar el tingladillo de ataque Uy, aquí empieza a llover Vale, dame un minuto Vale, perfecto Te espero por aquí con el camión Vale Vale, hay gente probando vehículos Creo que voy a mover el camión Porque no sé dónde está con Etty Creo que no ha subido el vehículo Pero tiene otro con lo que podrá bajar él Así que nos vamos a mover Y mi idea Es desplazarme lo más posible Al flanco derecho Oh, shit, man Sorry Sorry, man Sorry, sorry Ok, man Vale, me he movido He empezado a bajar con el vehículo Porque había otro más Y he pensado que lo mejor que podía Bueno, tú estás ahí conmigo, no, no No, no, no En el camión no estás No, ¿estás en el camión? Sí, sí, he empezado a moverlo Con la idea de poner ya un segundo punto de respawn Y que podías tú coger el otro camión y bajar Porque había otro camión más Que nadie había bajado Bueno, voy con el vehículo ligero Este de la tanqueta cutre Vale Vale Con esto la idea es abrir otro flanco No sé si a mi compañero le parecerá bien Pero Ojo que igual te echan bronca, eh Ya sabes tú Como está el tema aquí Sí, tío Aquí nos echan bronca A la mínima mecan Por no hablar francés Por Por nuestro aspecto Absolutamente sexy Es algo que no podemos evitar No somos así Vale La parte buena es que si no nos han visto llegar Les estoy pillando el flanco La parte mala es que Les estoy pillando el flanco O sea, yo solo Vale Estoy forzando esto A muerto Coge aliento muchacho No sé si te has fijado El médico británico Bueno, igual solo es el médico, eh Tiene binoculares No sé si el resto de clases también A mí me suena que no Vale Estilado está muy bien para que no te vean Bueno, me la he jugado y me han reventado Muy bien Sí, yo me he metido en su respawn Bueno, en su respawn En su zona de defensa Hostia, este relámpago ha caído Pero aquí, aquí, eh Sí, sí He escuchado el sonido Aparecía del juego No, no, no Pues un relámpago de los De los chungos Vaya, ha caído aquí mismo O sea, la fracción de Tiempo que ha pasado Entre que ha caído la luz Y ha sonado el relámpago Ha sido cero Intentaré llegar a su MG Pero no sé dónde están Hace un momento había alguien por aquí Ahora ya no está ¿Vas de médico, Mikotanoca? Sí Pero es Es como de risa, eh Es un médico Tras las líneas enemiga Logrará nuestro intrépido Doctor Acabar con el reducto Germano O sea, estoy ahí metido En serio, eh Ahora vamos a apoyarte Evidentemente Si localices algún tipo De vehículo en el Sí, hay uno Pero está Vale Al suelo He visto a un tío Voy a volarle el perolo Con la calma Porque además es su MG, creo Me preocupa el médico Voy a intentar localizar el Vehículo Mierda ¿Estás viendo, Oumo? Estoy viendo un vehículo justo Enfrente de mí Campo de fútbol Puede ser Acabo de matar Tras el campo de fútbol Pero no sé Si veis mi posición 50 metros más adelante de mí Vale Pero lamentablemente No puedo Hay un vehículo ahí Otro parado Lo veo, lo veo Veo un vehículo en medio del campo Sí, pero el campo no Pasa de ese Ese está Sí, sí, sí Ese está No sirve de nada En la carretera Al otro lado del campo de fútbol Hay un bosquecillo Y tras ese bosquecillo En este bosquecillo A la carretera Vale A mi izquierda Hay un vehículo Es que no quiero acercarme mucho Pero creo que voy a hacerlo Es que sí estamos capturando No sé si A este le voy a poner una mina Una mina Vale Come with me Come with me Inmantada Enemy vehicle Vale, la loca Dime, dime Mira ¿Me ves? No te veo En el bosquecillo Ven, ven, ven Cruza el campo de fútbol Te veo, te veo Soy a tu Vale ¿Por aquí? El bosque ¿Dónde estás? A ver Te veo Vale Yo a ti no, eh ¿Eres este? Sí Vamos, ven La putada Claro, la putada es que Corre, corre, corre Ahí está el vehículo Hay una pila de barriles Junto a los barriles Vale, lo veo, lo veo ¿Lo ves? Sí, sí, sí Sal, sal, sal Deja de moverte Don't move, don't move Don't move Piliadas en otro momento Tío Men I hit you Lorenzo Don't move Porque no te juro Porque se me ha puesto el otro delante Me cago en Satanás Hostia, tío, mira Paso de ti Estamos perdiendo Vale, hemos capturado Sí, sí, sí Estábamos ya Muerte Y quedaba un tío En alguna parte De por aquí Pero Yo creo que ya Debe haber caído Vale Pues voy a por el vehículo Ahí Fósforo ahí, eh No hay vehículo, eh Ha caído No Sí, sí, sí Bueno, lo tenemos El respawn Si te fijas En la carretera, eh ¿Vamos a por él? Pues sí, igual sí Vale, intentaría hacer la misma maniobra otra vez Situarlo en el lado por el que menos probable Bueno, es que ahora está jodido Cuando sé tú Cuando sé tú Podemos bajar hasta la vía del tren Eso es... Aliados Vale Pues podríamos bajar hasta la vía del tren Y situarlo en el bosque que hay Al lado de Bendjesburg Eso quiere decir Que tengo que ir Hacia ahí Vale Vale, no tengo control de la marca roja Creo que voy bien Pero... Sí Bordeando la marca roja Un poquito de... Cuidado por aquí Con el tío La marcha británica Se oye un poco mal Pero bueno Los gaitas Los gaitas Vamos a parar el vehículo por aquí Aquí está He parado el motor Sí, sí, perdón Sí, sí, perdón Sí, pero... Tanoka, estamos lejos, ¿eh? ¿Cómo que estamos lejos? El punto a capturar es el siguiente Tienes que ir al hotel Vale Pero yo creo que no está tan lejos, ¿no? Sí, sí, está A togar por culo Vale, vale, vale Vete tu cabeza Yo sé que tú quieres que esté lejos Pues está lejos Pensaba que estábamos más cerca Bueno, la misma zona Todo recto Sí, 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 ha caído Se puede estirar a la izquierda, ¿eh? Izquierda, todo recto Eh... Ya, pero el problema es que nos metemos en zona roja, ¿eh? De despliegue ¿Sabes qué quiero decir? Sí, de hecho he venido dando un rodeo ya Para poder entrar, pero... Bueno, pues detrás de esta pequeña cagada de mierda Voy a meterme aquí en el cruce Vale ¿Cómo está esto? Pues yo creo que cerca estoy ya, ¿eh? De parada Donde tú veas Si no estás en zona roja Escóndelo un pelín Sí, aquí mismo Apaga el motor Fantástico Bueno Qué gran conductor de camiones Soy un gran conductor de camiones Y... Volquetes de obra Vamos a ver Eh... Hostia, es que... Se puede flanquear mucho menos de lo que me gustaría Pero bueno Vamos para allá Este sitio me gusta Los pajaritos desnivelados Mucho, mucho gusto Vale, prismáticos Vamos a echar una ojeada desde aquí No, 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 no He dicho prismáticos No tenemos ni idea, ¿no? Para... ¿Ese tiro? Nosotros no, eh Sí Tenemos a alguien en esa posición Tenemos, sí Tenemos gente Tenemos tres aliados Eh... No, no, no Donde yo he oído los tiros Diría que no, ¿eh? Diría que era fuego Sobre nuestros aliados Pues que... Ese sí Ese que acaba de oírse Diría que es nuestro Pero el... El que he oído por aquí Diría que no Vale, con cuidado Qué susto Conetti, qué susto Pensaba que eras el tío Que venía detrás Y te veo delante Y te veo delante Dios mío Dos conetti No, por favor Es uno Ya es insoportable Ya imagínate dos Vamos Conetti en estéreo Soy conetti ¡Oh! Vale, vamos a esta casa Esta casa es la casa amiga He comido magdalenas Con magdalenas Con la señora... Muffin Y estaban francamente buenas Las magdalenas La señora Muffin Sin embargo No tanto Eh... Vale Prismáticos, por favor Vale Tú deberías tener prismáticos También, ¿no? Ahora te lo digo No lo tengo ¿No eres el líder? O en esta partida no No Vale, vale No sé Haber nada De liderazgos En servers front No hemos tenido Muy buenas experiencias Intentamos desplazarnos Por la derecha Y... Sí Me gustaría intentar Dime Eh... Flanquearles un poquito Y ir por atrás Y a ver si encontramos Algún cabrón de respawn O algún... Vale, entonces Mejor por la izquierda Que por la derecha ¿O qué? Mejor por la izquierda Sí, sí, sí Por la derecha Está lleno de... De cartofen En la izquierda No tenemos nada Vale, pero La izquierda mirando... A ver Mirando hacia el sur O sea, quieres ir Hacia el sur, ¿no? Sí Vale Disparos, ¿eh? Sí Y no tenemos nadie delante O bueno, sí Tenemos alguien Cuidado vehículo Imagino que es nuestro Pero... Ahí hay una torre Imaginar es gratis Vale Han cogido nuestro respawn Y la han metido... Y lo están moviendo ¿Nos dónde coño va? Pues nada A descubrir que... ¿Lo ha plantado ahí? Que es bonger Pero ahí no se puede desplegar Bueno Siempre hay un bonger En el equipo En esta ocasión ¡Oh! MG Pero diría que era una Bren Coño, es el tío de la Bren Me ha acribillado Casi me mata, tío Estoy entrando en la población Y no veo absolutamente nada El del camión Ha pensado que estaba lejos Y lo ha dejado Pues no sé Está dando vueltas, ¿no? Sí O sea, no sé ¿Dónde coño se va ahora? A descubrir que la ha cagado Un punto Vale Nos estamos acercando Hacia zona peligrosa De hecho acaban de tumbar Al conductor del camión Bien por él Hemos perdido un punto de respawn Vale, a ver Disparos, ¿eh? Sí Los oigo Vale, veo, veo enemigos Mierda, tío No te vas, no ve Tío, ese que va de pie Nos va a joder la vida Vale, veo un boche Sí, sí, están por aquí Hay un camión Y hay un tío ahí ¿Hay el camión enemigo? Mierda, no ha caído Es un camión A ver Si es el nuestro Sí, es el nuestro Y hay un tío acampado Justo al lado del camión Detrás del camión, de hecho Lo que pasa es que Desde aquí tengo poca Vale, yo puedo ir No, puedo ir por detrás Igual por la carretera Vale, ha tirado humo Y se está arrastrando Hacia la parte trasera del camión Lo voy acercando Pero no muere Porque no le doy No por otra cosa Vale, ahora Se ha marchado Y ha cruzado Lo tienes en el campo Sí, sí, sí De hecho mi intención Es que se aleje de ahí Para poder pillar el camión Hombre, si me lo cargo Pues tanto mejor Pero Vale, voy yo por Por el fianco derecho Está intentando reventar el camión Sin demasiado éxito Obviamente No, no, no No va a ser Y se acaba de comer Un tiro en el perolo Ha caído, eh Hay otro, eh Hay más Hay otro Que se va por el campo No veo a nadie Donde de hecho Hay un tío ahí, eh ¿Está loca? Donde en el camión Detrás de ahí Hay una casa Que es como una especie Covertida con el techo destrozado Están ahí dentro Al menos hay tres tíos Vale Pues tenemos un problema Porque de nuestra derecha También tenemos gente Estamos en medio de Sí Bueno, estábamos planqueando Donde estoy yo Si hay buena visibilidad Puedo intentar zumbarlos Desde ahí Sí O no sé Nos metemos Se han escondido Entre la casa Bueno, eso es bueno Hay uno por fuera Aquí están dos vueltas Se han tirado humo Hostia En el cobertizo, tío Yo no veo nada, eh O sea Veo el camión Y el cobertizo Con los barriles Pero no veo ni modo El cobertizo, sí Ahí ¿Ves dónde está el humo? Eh, no Igual no estamos hablando Del mismo cobertizo Pues no Vale Veo humo ahora No, no estamos hablando Del mismo cobertizo Vale, pues ahí Ahí están los tres tíos Vale, joder Pues llevo un buen rato Pendiente de algo que no Vale Me voy a mover Me voy a avanzo A menos para tirarse Una granada o algo Cuidado, eh Arrastrate por el suelo Si hace falta Se te da bien Es como hacer la limaña Sí Tengo aquí enfrente Vale, muerto Maldita sea con él, tío Qué rabia Maldita sea Vale, no sé si irá por el camión Eh, los tienes lejos Puedes conseguirlo Los coge el camión Y marchar cargando leches Si vas a hacerlo me espero Si no salgo en el respawn Que tenemos al norte Lo puedo hacer Pero, bueno Tampoco lo tengo tan difícil Creo, eh Tengo que Cubrir la distancia De la carretera Pasar al otro lado Salir corriendo Como un En ergúmeno No puedo lograr Aunque también te digo Que si veo unos tiros fáciles Igual me arriesgo Eh, escucho vehículo, eh Vehículo y ese enemigo Vale, ¿dónde estás? Eh, yo estoy muerto en la carretera Pero puedo escuchar Ah, hostia Claro, podría intentar Venir a ayudarte Pero No, no, no No, porque Estaban los tíos por ahí Y va a ser Vale, voy a intentar Vamos a morir Voy a salir Voy a salir en el respawn del norte Y voy a intentar apoyarte De alguna manera No, no, no Estoy llegando Estoy llegando al camión Estoy llegando al camión Por suerte No tendré que mirar el mapa Porque sé dónde estoy O eso creo Vale Vamos, vamos, vamos Vamos ¡No! Mierda, había una mina Había una mina, no jodas Sí, tío, había una mina justo detrás Qué buena, qué cabrones Bueno, estaba muy bien Me había pasado muy bien Una vez más Así que nada Bueno Una nueva aventura Acabas de salir, ¿no? Con Eddy Sí, te espero, te espero Estoy aquí Ya he salido Vamos Eh, intentamos atacar por el mismo flanco ¿O qué? Me parece estupendo Hay que abrirse un poco Bueno, vamos para allá Bueno, de hecho Sí Nuestra patrulla está más o menos Atacando por esa zona Qué cabrón Una mina, tío Qué bueno Vale Si cruzamos por aquí Exacto Pero por el camino Nos ahorramos que nos ponen la cabeza Llegamos, creo, a nuestra casa liada A mi casa Esta es la casa No, ya no me acuerdo ¡Wow! Me están disparando, ¿eh? Sí, sí, sí Ven aquí, hay una trinchera Está húmedo, pero ¡Ouch! Me disparan Vale, eso quiere decir que los tenemos enfrente, ¿no? Eh... Sí, es posible que los tengamos enfrente Pero creo que estaban un poco más hacia el... Hacia el sur Un poquito, ¿eh? Uh-huh Arismáticos ¿Para qué os quiero? Bien, pues... Ahora mueven el otro Que veo el cabrón de respawn Vale, no veo a nadie, tío Cuidado, ¿eh? Con Eddy Hay un granero Veo al fondo humo Que es el de tu camión Reventado A ver Eh... Sí, es posible Está junto al tranvía Hostia, qué curioso Que por un momento Lo que me estabas describiendo Era lo que estaba sucediendo en... O sea, más o menos Donde yo estaba, ¿sabes? Eran dos sitios distintos Pero en los dos había una casita Un granero Sí En los dos había un tío Que había salido de la carretera Y se había metido en los campos O sea, era como... Vale, ¿qué haces? ¿Continúas? ¿O estás... Te veo aquí Estoy mirando, sí Vale, pues... Voy a ir hacia donde estás tú Voy a avanzar con cautela Vale Porque... Tiene pinta ahí de... Que hay algún... Cambión de respawn suyo Te he dicho cuando estaba muerto Escuché un motor Ahí por el lado del nudo Vale, cuidado, eh Arismáticos otra vez Si quieres... Vamos avanzando aleatoriamente Hay gente en la casa del centro Yo no sé si nos vale la pena ir a apoyar O queréis ir a buscar su camión ¿Tú vas con el Piat? Sí, sí, sí Vale, pues vamos a buscar camiones de respawn Vamos a buscar vehículos Sí, sí, sí Lo que sea Movimiento... Aliado, vale Sí, es aliado, es aliado Me he asustado yo también con ese tío Vale Un tío Un avanzo Vale, voy hasta el siguiente repechón, eh Me tumbo para dar cobertura o lo que sea Cuidado, es un pozo Ah, no, es la carretera Vale, por aquí es por donde hemos caído, ¿no? Sí, un poquito más a la izquierda Madre, no veo un movimiento Enfrente Voy a mirar a ver al... Por donde estábamos nosotros Mira, veo un movimiento Veo un movimiento En... Te lo digo ahora, ¿eh? Donde estás mirando, ¿no? En sureste En 30 Tres tíos Lo veo, lo veo Los veo, los veo Sí Está muy lejos Está saliendo ¿Qué hacen ahí? Eh... No sé No sé Deber, deber Vale, hay un vehículo Hay un vehículo Hay un vehículo Exacto ¿Es un camión? ¿Puede ser? ¿Tú ves prismático? Es un camión, es un camión Pero es de suministros, eh Bueno, vamos a reventarlo Vale, pues hay que rodear Vamos hasta esta casa que tenemos aquí enfrente Sí Entonces deben ser los ingenieros, ¿no? Seguramente Estaban mirando sin... Y esos tiros que se oyen por aquí No lo sé, no lo sé No lo sé No tenemos ningún aliado Muy bien Confirme, el acto Solo tú Vale Y bien, me descendo Esta casa, en teoría Nos cubre de ellos Yo voy un poco al saco Pero es que tengo como la confianza De que hasta que no lleguemos a la casa Sí, vale Tenemos a la izquierda otro camión, eh Creo que es el de... Vale, vale Sí, 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 sí Voy a... Sí, sí Voy a tomar aliento Espérate un segundo No, no, tranquilo No me voy a mover de aquí Hasta que no nos vean Voy a beber un poco Vale, hay que planificar bien esto Que no lo hagamos a los locos No, voy a ir Voy a ver si puedo observar un poco No, no, no Cantimplar, no, por favor ¿Se acerca alguien? No oigo nada Ni veo nada Vale, no, no Eras tú arrastrándote Eras tú arrastrándome Y me cague Que he hecho el resto del trabajo Vale, bien Cuidado Nos han visto, eh ¿Estás muerto o herido? No, no, no Estoy bien, estoy bien Pero vienen, eh Hostias Me han reventado, tío ¿Sí? Sí, está solo Está solo y además se han llevado el respawn a... A Polonia Alguien lo ha acercado de más Qué putada, tío Mira, eh Lo he dicho Lo del ruido Que me había parecido Hostia Ahora no tenemos respawn Ya, ya, ya Voy a ver si... Bueno, lo he dicho en mayúsculas Eh... Qué le vamos a hacer, tío Nada, el Game World G-Sit Como quien oía llover Y... En fin Hay camión en nuestro respawn Es que está muy lejos, tío Creo que voy a buscar uno, eh Espérate, espérate Mira primero, eh Sí, hay camión Pero salgo contigo Voy a buscar uno, tío Es que si no, no haremos nada, tío Espérame, eh Que salgo contigo, Tanoka Sí, sí, sí Me espero, me espero Colócalo Colócalo Donde está Por la zona esa Que parece que está interesante Sí, donde hemos parado antes ¿Qué estás? ¿Dentro? Sí Sí, no sé por qué he pasado por ahí Y he dado un rodeo estúpido Pero bueno Vale Vale, por aquí tengo que darme con ojo Que antes he volcado el camión Yo si quieres te voy indicando Ahora Si quieres tirar ahora hacia la izquierda Y continuar recto Vale Podrías tirar a la izquierda Cruzar la carrera Continuar recto Y cuando te diga a la derecha Y hacia abajo Entonces Mierda Esto es el campo de fútbol O sí, ¿no? Sí, creo que sí Vale, creo que por aquí voy a poder salir Uy, la cuneta Uy, el freno del amor Vale, sé que estás maldiciendo Sí, sí, bien, bien Esta carretera Teóricamente Si la tiras recta Va a parar Donde estábamos antes Sí, sí, lo sé Es la que he pillado antes Para ir a Al campo de fútbol Lo que tengo que controlar ahora Ahí, al campo de fútbol Al primer sitio que le he cagado Es el cruce Es por aquí el cruce, ¿no? Sí Sí, sí, sí Tiene esa Es aquí Es aquí Aquí es donde le he dejado antes Vale, pues vamos a parar aquí Y que sea lo que Dios quiera No he parado el motor Me cago un... Vale Ya, ya lo pago yo Vale, ya está, ya está Vale, pues desde aquí Podríamos bajar hacia ahí directamente Sí Hostia, y ese vehículo que hay ahí Metido en el barro Es alemán, pero... Vale, le meto... Hostia, sí es un... No, está tirado Pero está tirado Está igual, le meto Bueno Como quieras Lo digo porque así Lo tienen aquí tirado Y no respawne Sí, sí, sí Tienes razón Siendo cabrón Ah, coño Lo voy a p... Lo voy a reventar, hombre No es plan, ¿no? Deja la granada a Lapa Si quieres Vale, me voy acercando Para observar un poco Cómo está el rollo por ahí Bueno, los pajaritos cantan Las nubes se levantan Y a partir de aquí Con cuidado Vamos a empezar a mirar Qué manía con sacar el pico, tío Y a partir de aquí De aquí Solo Pánico nuclear Vale, ha llegado el tranvía Vehículo, ¿eh? Vale Lo oigo, no sé dónde es Ni dónde está, ni nada Pero oigo un vehículo No parece muy pesado Vale, en teoría Si entramos por aquí Ahí está Lo tengo enfrente, ¿eh? Hay un alemán aquí, mierda Voy a tener que eliminarlo Igual la cago Le he cagado, le he cagado, le he cagado ¿Lo ha muerto? Mátalo Muerto, muerto, mierda Me han matado Me han matado Me han matado Está el camión ahí, ¿eh? Qué rabia, tío A ver, no muevas el camión No sé, pensaba que nos movían Y me entraba algo, ¿eh? Venga, va con Eddie Estás solo, pero esta vez lo tienes a tiro Vale, he reventado Bien Bien Grande, grande Está curando ¿Qué ha pasado? Joder, que me he cargado dos tíos aquí Bien, bien Pues no sé Te espero aquí, ¿o...? Como quieras O vete moviendo ya Si quieres, haz al centro Vale, los estoy atacando Los tengo todos aquí enfrente Y estoy atacando por detrás ¿Te han matado? No Sí Están todos ahí, ¿eh? Vale, vale, vale Pues voy para allá No sé qué coño hacen tan lejos ¿Tú estás muerto o estás vivo? Ahora muerto Vale Bueno, lo que están tan lejos Es que tenían el respawn ahí Se han quedado más o menos Pero yo creo que si el respawn Realmente lo tenían ahí Les hemos hecho una buena jugada ahí, ¿eh? Te espero cerca del respawn Bajamos los dos 21 segundos ¿Es lo que te falta por salir? Falta para respawnear Vale Aprovecharé para beber un poco de agua Que siempre viene bien Y a ver Nos queda... Bueno, nos queda algo de tiempo Vale Estoy fuera Perfecto Estoy aquí junto al vehículo Hecho mierder ¿Quieres volver a bajar hasta ahí? A ver qué pasa ¿Te parece bien? De hecho tenemos uno de nuestros soldados ahí metido Lo malo es que Somos poca gente Y nos va a costar capturar Entonces no sé si nos vale la pena Aunque hay tiempo, ¿eh? Pero no sé si nos vale la pena aprovechar ahora que no tienen el respawn Para ir al punto Vamos, vamos a bandera A apoyar, ¿no? A apoyar, sí ¿Esparos? Sí Pero creo que es nuestro colega, ¿no? Que los ha visto a nosotros está enzarzando ahí a... A cara perro Ese vehículo es nuestro, es un tanque Vale Este que se oye Sí Sí, sí, sí Me ha liado Hostia, no lo veo en el mapa, tío Ah, vale, vale, vale Hostia, es que estás... Sí, me lo cubre el líder de patrulla Vale Vale, estamos... Ahora sí, capturamos Cuerpo a tierra y esperar Aquí, entre el barro Deja el pico ya Deja el pico ya Vale, pues a ver Si esto se completa ya Volvemos a montar el equipo de... Sí Sí, sí, sí Tienes tú el Piat Hay que meterle caña Bien Vale, perfecto Nice work Vale, pues vamos a... Igual deberíamos ir a buscar el vehículo, ¿eh? Porque si no se va a quedar ahí atrás... O sea, hay cuatro minutos antes de poder atacar... No sé Sí, 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 vamos Igual hasta nos matan de camino, pero bueno... Voy yo si quieres, ¿eh? Si no quieres pegarte la mareada... No, ya voy contigo, no pasa nada... ¡Hop! Sin energía, tío... Bebe un poco de agua, muchachote Un poco de té O whisky escocés Joder... Es como si estuvieran... ¿Por qué oigo un vehículo, tío? No hay ninguno No lo sé Debe ser el tanque que tenemos en retaguardia No sé, tío Lo oigo... O sea, lo oigo muy lejano, ¿eh? Pero... Dispamos a la derecha, ¿eh? Sí Creo que han venido por el vehículo O sea... Cuidado, ¿eh? No te maten, tío Vale, ese es el... Debe ser el aliado Debe ser el mapa que tenemos Sí, sí, es el aliado Seguro Bueno, en realidad, si te matan Tampoco era problema ahora Podría respalmear Pero... Me he puesto en el papel, ¿sabes? Como la vida misma Exacto ¡Hostia! ¡No me jodas! ¡Ah! ¡Stop, stop, 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 stop! ¡Stop, stop! ¡Please, please! ¡Thank you! ¡Merci! ¡Thank you, mate! Vale, a ver dónde nos lleva Vale, a ver dónde nos lleva No es que no es mí que partido lo necesito Pues... Al ruino nos lleva Lo ideal Sería que lo dejara A la izquierda Sí, a la derecha del mapa Pero lo va a dejar a la izquierda Vale, ¿lo dejas aquí, amigo? pues si lo dejas aquí te voy a hacer un extra perlo de los grandes me voy a llevar el camión mira primero a ver si puede si lo voy a mirar primero vale yo no lo dejaría aquí al norte aunque está bien pero bueno si no es tan medio de la carretera no es el mejor sitio lo sé está un poco más escondido pero esto es mejor sí es punto de respawn o no es punto de respawn no vale es que me lo ha parecido ostias puedes moverlo no creo que lo voy a mover yo voy a tirar marcha atrás está en mitad de la nada tío pero ahora sí que marca es que lo quería meter en el bosque pero no sé es que no 3 2 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Hay un vehículo por ahí? En front of you Whitehouse ¿DM? Hay un vehículo por ahí Sí, mierda, estoy viendo a uno Mierda, acabo de fallar Pacto directo, pero no he hecho nada Tengo un alemán aquí que me va a matar No sé dónde estás Oh, es historia Es historia ¿El de la MG qué? No, nadie ¿Puedo decirme a la derecha? La veo, tío La oigo, pero no la veo ¡Frega! 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 Mierda, está ahí Hostias, chungo de cojones Porque tengo que localizarlo Me va a disparar En breve No puedo, no puedo, no puedo Wait, just a second Vale ¿Quién me está pidiendo ayuda? No lo sé, no sé Aló, aló Si hablas inglés Te está diciendo Ah, ¿me está diciendo si hablo inglés? Sí Yeah, yeah I speak English Like a Hollywood American Indian Batalla speak English Vale, en este momento Lo que me vayas a contar, amigo MG fuera MG down MG down Vale, que quiere que le pongas de sargento ¿Cómo que le pongas de sargento? Pero quieres... Estás tú de sargento Wait a second No problema Esto es el PSF Brainsurf PSF Brainsurf Botón derecho No me hacía caso No me hacía caso No me hace caso, tío Ahora Promote Ok Vale, ha caído la MG, ¿eh? Thank you You are welcome Y le ríen mon a mí MG 42 is down Hay que aprovechar ahora, tío Coño, ha caído la MG O aprovechamos ahora O volverá a salir Y se volverá a plantar Nos va a volver a joder Vale, estoy... Donde estaba el camión Te veo Voy hacia ahí Vale No, mierda, mierda, mierda ¿Quién me dispara? Cabrones Mierda, viene un camión, creo, ¿eh? Vale, vale Voy con el piano Mierda Vale, hay gente Al otro lado Del campo De tulipas Este South, I think Has pasado la carretera, ¿no? Sí, sí, sí Estoy donde... Donde nos habíamos pegado de tiros Vale, vale Hay gente por aquí ¿Donde estaba el camión? Está muerto ¿Has muerto tú? Sí Mierda, tengo uno ahí Vale, uno muera Uno muerto Un 4, un kill no Es patético, tío, el otro camión de respawn ¿Dónde está el camión de respawn? ¿Dónde está el camión de respawn? ¿Ya no está o qué? Sí, nuestro camión está Pero el otro, el segundo, continúa hasta donde estaba Claro En el hotel Aliados ¿Veis el camión de respawn? ¿Veis el camión de respawn? Acabo de salir el respawn, el tranvía blanco, sí Vale, pues más arriba del tranvía blanco O sea, hacia el sur del tranvía Hacia el sureste, más o menos Hay un vehículo No sé si es de... Vamos No Hay gente, ¿eh? En el campo Vale Acaban de marcar un campamento o lo que sea Pero es que hay cosas ahí Pues voy hacia... Don't move, don't move ¿Quieres venir a cubrirme o te prefieres quedar por aquí? No, espérate Que viene el... Este se me ofende Y me dice que se me quiere cubrir primero Bueno, tío Te quedas tú solo Encima que te vienen a sacar... A salvar el culo Encima vas de meter broncas ¿Por qué? ¿Qué te ha dicho? Detrás, detrás Hostia, tío No sé si me ha... No sé si me ha matado uno de mi equipo Medic Creo que me ha matado uno del equipo Porque no entiendo Porque no entiendo Que me haya cazado alguien tan cerca Estando nosotros en la casa Y aliados detrás Ok, vamos a recoger ¿Vale, vale? Veo... Veo el camión de respawn ¿Lo ves ahí arriba? Sí, 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 lo veo, lo veo No sé si es ingenioso responde, pero bueno, es un camión Voy a ir para allá yo también ¡Oh! Ahora sí que me han disparado desde ahí Cuerpo tierra ahí, mitad del barro Vale, ya va nuestro vehículo ¿Por qué nos dispara? Vale, ahora Vale, me voy a cazar por aquí ¿Estás tú en la carretera, puede ser? Sí, estoy detrás de tres Vale ¿Eres tú este, no? Sí Vale, pues estoy aquí, estoy aquí Vale, donde tú quieras Vale, pues en teoría tenemos que ir para la posición Lo malo es si no mueven el vehículo, que nos quedaremos muy atrás Pero bueno, en todo caso si nos matan salimos en el vehículo Y a tomar por saco Voy directamente hacia la marca del líder Sí, 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 vamos Disparos a la derecha, a la madera, a la radiado Así, sí, vamos en el vehículo Esta sigue igual Papá, si les dos lados de la base les ganguos Si la producción de la granada... Si la policía de laomoneda... ¡Suscríbete! Yo creo que lo que dice es que usemos ambos lados de la carretera Sí, 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 exacto Y me lo ha dicho a mí, lo cual me parece muy bien, ¿eh? El comentario que ha hecho, pero es del rollo... El que iba primero en esa zanja era yo Cámbiate tú, mamón Bueno, pero está de... Cuidado, fuego, ¿eh? No, 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 no es el líder Ah, sí, sí, es el líder Vale, vale Bien, bien, me da igual Cuidado, cuidado, cuidado Pero vamos a continuar avanzando Pues que el aliento... vale Eh, insula mucho este mapa Para mí es el mejor, con diferencia, ¿eh? Es el que tiene más cariñete Sí, nos están haciendo mierda, ¿eh? ¿Desde dónde? Vale, hay un vehículo, no lo sé Están disparando Haciendo fósforo Supongo que no somos nosotros Creo que hay un vehículo No sé, no sé si desde el molino No, no es el molino esto, pero está muy cerca Demasiado cerca para quedarme aquí Todas la mixta No, 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 no es el mismo No, no, no. ¿Qué pasa con el vehículo? No, no, no me va a No te he visto, amigo. Vale, está loca. Estoy a 10 metros tuyo, propiamente arrastrándote, eh. Vale, espérate un momento que había un tío... Vale, voy, eh. Eh, no te veo. No te veo. Vale, te veo. No te levantes, eh. Ven a arrastrar. Sí, sí. Hay una metralladora pesada. Vale, ahí están, va. Tiene un segundo. Vale, no te muevas, eh. Manía con el... Oh, ahora, tío. Ahora es cuando el tanque nos pisa y... nos vamos a la mierda. Creo que han estado, eh, lo de... morir pisado por un tanque aliado. Sí. Incluso... Gracias, guapo. Vale. Me encanta este avance con el tanque. Mierda. Cuidado, cuidado, cuidado. Uh. Ahí, sí, sí. Están en la casa... Voy a tirar. Voy a tirar fósforo para que... Creo que están en la casa esta que tenemos enfrente. Sí, está ahí, está ahí. Lo acabo de ver. No, mierda. Corre, corre, corre. Voy detrás tuyo. Buah. Cuidado, eh. Se nos va. Se nos va. Voy a meter granada dentro, eh. Vale. Vale, granada. Buena, muy buena, muy buena. Cuidado, cuidado. Nooo. Está dentro, eh. Maldita sea. Pensaba que se habría comido la granada, tío. Había dos tíos dentro, eh. No sé si queda uno o dos. Cochilla ese, pero que está loco. Medic. A ver si viene. ¿Te has cargado al tío o no? No. Creo que no. Hostia. No medic in 50 meters, vale. Sí, sí, sí. Qué putada. Pues pensaba que sí. Y por eso... Por eso he pedido al médico, si no me hubiera ido. Vale, tenemos punto de respawn chachi guay al... Sí, 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 sí. Está de lujo. Está de lujo. Eh... ¿Se puede poner a la izquierda? Se puede poner a la izquierda. Vale, va. Deploy. Vamos allá. ¿Me estás? Sí. Perfecto. Skye, Robert. Cessna, Micronites. Están hablando en inglés. Francais. Francais. Sí. 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 Sí, se puede saltar y hacer... A la izquierda los están crujiendo muy fuerte. Cuidado con Eddy, es que vas justo hacia ahí, por eso te lo digo. Sí, sí, sí. Puede ser que hay una iglesia, pero están ahí. No sé por qué no me sale la gente en... No sé, igual la han muerto ya, no los puedo curar, pero no lo creo, tío. Es un cadáver, yo por si acaso te voy a disparar hasta que estés seguro. Es un cadáver re maldito. Vale, hay que llegar hasta el muro de la iglesia, del cementerio. Va, estoy en una posición muy jodida ahora, eh. Voy en tierra de nadie y sin cobertura alguna. Voy a respawner al árbol, si no, el médico se lo van a traer. Ahí está. A ver, ahora a ver dónde va con el... Vamos a ver. Pues no sé si... Por esto voy a coger el otro camión... Y me voy a colocar en el otro flanco. ¿Sí? Igual sí, es buena idea. Es que lo mejor es tenerlo en cada flanco. Vale, me han matado, normal. No voy a salir de aquí. ¿Dónde está el otro camión? ¿Arriba en el respawn? Sí, pero no se puede colocar... ¡Buh! Está jodidillo, eh. Hay otro en el otro flanco. El tuyo. Aparecía hace un momento, eh. Hace un momento aparecía para... Aparecer ahí. O sea, no sé qué has hecho, pero... Sí, porque me he tenido que parar. Porque está en una zanja, se ha parado, entonces... Se ha... Se ha activado. Bueno, voy a esperar... A que lo pongas en alguna parte y... Pensaba que decías que aquí ya no se podía. Venga, va. Que va bien esto, tío. ¿Me ves en el mapa? Eh, sí. Sí, sí. Camión verde. Vale. Indícame... Tienes un bosque... Mira, si sigues hacia tu derecha un poco... Tienes un bosque en el que igual es interesante dejar el... Sí. No, no, no me deja. Estoy justo rozando la línea... Pues... No te preocupes mucho, eh. Hasta aquí arriba no van a subir. Además tenemos un punto de respawn justo atrás. Eh... Donde puedas. Vale. Donde puedas estará bien porque ya les pilla por el... Por el lado que no es. De hecho, desde aquí yo creo que les podemos cazar bien. Lo que vemos ahora. Venga, eh. Vamos, vamos. Ahí. Los anticarros. Vehículo cerca. Me están disparando, eh. ¿A ti? O al menos son balas. Son balas perdidas, no sé qué coño. No, no. Igual te disparan. Voy a mirar. De hecho, no estamos tan lejos, eh. Tío, él maniaba en el pico. Eh... La iglesia está aquí en realidad, creo. Vale, hay gente ahí subiendo las escaleras, la rampa... Tiene que tener un vehículo a nuestra derecha, eh. Vale, voy a investigar. Mira, mira, veo gente, veo gente. Eh... Vale, es de los nuestros, nada. Tiene que haber algo. Veo un puma, pero no sé si está... No sé si está reventado... Diría que sí. Voy a acercarme. Vale, aquí estamos. Mierda. Acerca... No, no, no. La consola, no, tío. No es ni momento. En serio. Vale, este es de los nuestros. Voy a ver. No. Acabas de disparar, eh. Me he descuidado por completo de la iglesia, tío. Vale. Veo un tío en la iglesia. Vale. No. 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 Podríamos intentar una incursión a la iglesia Vale, estoy preparado Es más ahora que tenemos el tanque ahí, ¿no? Eh, viene vehículo, ¿eh? Camión suyo Te confirmo si es suyo Creo que sí En el suroeste Debe estar al sur ahora mismo Pero está un poco lejos Estaba a 200 metros o una cosa así Vale Voy para allá, ¿eh? Hay una entrada en la iglesia, creo Un sótano Creo que se puede entrar por aquí abajo Ah, no Está cerrado, tío No sé por qué pensaba que sí Go, go, go Mierda MG 42 Bueno, creo que no es la 32 Pero hay una Pero hay una... MG, MG MG, be careful Voy a ver, voy a ver a la izquierda Voy a oscurar Vale Cuando el be careful quiere decir que vayas con cuidado No me es bonka No me mires así Bueno, me vas a... Me voy a enamorar Con torrón Vale, ese tío no la voy a revivir ¿Quieres que te tiro fósforo? Eh, espérate, espérate, espérate Hay un tío aquí Voy a intentar salvarlo Ya no, 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 no hay chance de ir a un alemán Contra el mundo Después de la fronteña Mira, tenemos gente detrás Mierda, tío Me he empanado Vale, me corté uno muerto Uno muerto, las escaleras Sí, sí Me ha crujido bien No, 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 no No, 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 no No, 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 no Joder, qué mal, tío Voy otra vez para allá Nos ha cazado bien este tío Sí, me estoy pasando muy bien Sí, sí, está siendo una partida muy chula Vale, voy para allá ¿Cambión de respawn en? ¿Dónde está el camión de respawn en? Dígame un marquete para que se lo meto en la máquina L14, donde decía yo, seguro Por L14 Sí, es donde lo he visto yo, ¿eh? Más o menos ¿Te acuerdas que te he dicho que... Dígame un marquete para que se lo meto en la máquina Pues vamos a por el camión de respawn ¿Cómo lo tienes? ¿Dónde estás? Tres segundos, salgo Ah, vale, pues vamos a por el camión de respawn Mira, marcado ahí Y en el... Y en el... Vale Un poco más lejos Ok, vamos a ajustar Focus en el snub Vamos a intentar de taparlo, en el mapa, en la 5 Ven aquí, soldi Ok, pues no, no, vengas No, 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 se ha movido, se ha movido ¿Se ha movido? No, el tío que estaba curando, que antes de que terminara de curarlo, se ha ido corriendo Se ha movido, le ha podido la agonía Y por un segundo no se ha curado Vale, no sé si me ves Estamos rodeando junto al sargento Vale, vale, estoy llegando a la marca del camión Mierda, tengo aquí enemigos ¿Dónde, tío? Vale, se han cargado bien Sí, 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 hay otro más, creo Ah, no, eres tú Intenta acercarte a nosotros Lo veo, lo veo, lo veo Bien Bien It's history Wow, nosotros también, casi, ¿eh? Oh, mierda, me han tumbado, tío Por ir a asegurarme de que estaba muerto el... El AMG Ok, ahora hay que pillarle esa iglesia Va a ser jodido pillar esa iglesia ¿Tú has caído con Eddy? Sí, sí, sí Vale, vale, vale Pues nada Me espero en el camión Imagino saldrás ya Ya, 13 segundos Vale, pues me espero un poco Por aquí Y vamos a la iglesia Necesitamos el francotirador Para limpiar la iglesia Un segundo Vale, vamos Ups Valas perdidas, ¿eh? Pero eso que dispara, ¿qué coño es? Hostia Valas perdidas no Me han reventado Me han espachurrado el cerebro contra el suelo Bueno, no el cerebro, pero... Eh... Mierda Voy a ver qué es lo que nos dispara Venga, va 15 segundos Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo ¿Al vehículo? Sí Bien, bien Eh... Vale, nada Vale, reventado Me encanta Me encanta el pirate Sí, sí, mola, mola Vale, pues hay que encargarse del AMG que está en la... En el arco de la iglesia Y lo mejor sería el francotirador, pero el francotirador estaba yendo de excursión Vale, con la calma Estoy perdido, ¿eh? Con él No sé dónde andas Era cerca de la iglesia, la carretera... Vale, te veo Sí, sí, sí Te veo Mira, vamos a por la iglesia, va Cuidado, cuidado, cuidado Oh, no me jodas otra vez, tío ¿Te han matado? Sí, 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 sí Desde la iglesia, creo Vale, no creo que haya un médico en... Sí, 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 hay uno Sí, 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 hay uno Me espero Be careful They shoot me from shots Voy a tirar fósforo Fósforo Si, ve, yo quiero tirar fósforo también Cifrar en link ¿Te han cazado con él? ¿A qué distancia? Vale, creo que te he visto. No. Te han volado la cabeza, ¿no? Sí. Ok, I am the fire. Ok, cuando puedes volver. Cuando ressemble a mi todo el fuego. ¿F? Vale, sí, de hecho ya no se disparan. ¿F? F? Ok, vamos a la decisión, vamos a lanzar las armas. ¿F? Vamos a ir adelante. Vamos a ir adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 Están atacando desde el Oeste ¡Y no se acogieron! ¡Suscrí, es posible! Ahora, no he dado cuenta. ahora desde donde nos disparaban no no voy a quedarme aquí para que revienten a un tronco o qué rabia tío con lo bien que íbamos hay que no sé voy a voy a flanquear por corazón por su hora de 50 y estoy pensando lo mismo por la zona sur y tratar pues salimos en el campamento a la derecha dentro del bosque de la iglesia pues te espero ahí ha salido ya es tuve este es tuve vale vehículo enfrente creo que es nuestro no sé si es un jeep un wheelie we are going to south a ver que nos va a meter en la puta y bueno si nos trae con la patrulla bueno pues nada oye vamos a por el plan b pero nos vamos a tomar con un poco más de calma yo creo que nos hemos venido arriba vale voy a bajar eh no me gusta eh donde está donde se está metiendo no 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 me tampoco es tuca como tierra mierda desde la iglesia a fuego desde la iglesia han recuperado posiciones eh todo lo que habíamos ganado y tal se ha ido a garete hay que volver a hay que volver a plantearse la iglesia como desde el principio hemos estado muy cerca muy cerca muy cerca y esa mg en la puerta nos ha reventado vale en mi posición creo que tiene un ángulo muerto de momento al menos esa es la situación que me llevo mierda voy a levantar la cabeza y no no lo levantes no 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 estás corriendo tu eh te vengo a curar te vengo a curar vale estás muriendo te has muerto te has muerto vale eh ahora te vendo ¿vale? merci ta loca voy a tirar fósforo vale tenemos 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 un aliado enfrente creo que no me lo vea vale no sé si son aliados o lo que sea yo creo que era un boche le he disparado punto desmца me lo vea le he tirado muevo, muevo, muevo Tiro granadas y voy a entrar Era un boche, lo he hecho bien Go go, I'm inside No, mierda de granadas A mi una granada A ti no lo se A ti no lo se, creo que estabas entrando por la puerta y te ha pillado un tío por detrás Vale, pues nada, oye, respawnear y volver Bueno, igual me quedo por aquí, es que no estoy tan mal De hecho si llegan aquí No, van a intentarlo por el sud-oeste, no creo que se arriesguen a llegar hasta donde estoy yo Además está lleno de boches ahí Vale, pues nada, give up Y en 9 segundos salgo La iglesia de Kirk Objetivo duro de pelar Bum Donde los haya, eh Vale, vamos a tomar la 1, la 5 y la 8 Pero, es que Yo lo que no entiendo Somos los únicos que estamos atacando Joder, está atacando el pelotón Pero después hay 3 tíos ahí abajo en la escalera Que están en la carretera Que están inmóviles Y el pelotón 8 que está en el sur Que se acaba de cargar ahora Y el 7 que está arriba Ese tío Yo creo que tendríamos que Atacar todos en manada Pero eso, claro, es el trabajo del comandante, ¿no? Porque realmente está en esto Claro, no sé si tenemos comandante No, no tenemos comandante Igual eso ayuda, ¿eh? Ya, ya, ya Es que no tenemos ni artillería No tenemos artillación Vale, ya está en la posición A ver qué quiero, pues Hostia, ese humo nos va de fauna Bueno, esposo Vale, otra vez Vale, otra vez Vale, hay un blindado ahí ¿Dónde? Ahí, al otro lado del cementerio Al otro lado del cementerio Vale, voy Pero no sé si es nuestro Es suyo, es suyo, es suyo Es un tanque, diría Ahí, ¿no? ¿Dónde estás apuntando? Eh... No sé si lo ves Está... Vale, vale, vale No lo veo No, igual está petado el tanque, ¿eh? Porque yo creo que hace rato que no... Vale, ¿te oíste? Vale, estoy herido La nota Intenta de salvar Pero sí hay un comentario de respawn por ahí, ¿eh? Estoy muy jodido ahora mismo, ¿eh? Porque me ha costado un horror Llegar donde he llegado Es del rollo Si tengo que volver atrás Me veo muy jodido Vale, vale Vale, vale Vale, vale 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 Tenemos esa impantería, creo, en nuestro punto de respawn, ¿eh? Es que me he metido en... En su... En sus líneas enemigas Ahí... Joder, tras las líneas enemigas En sus líneas enemigas Vale ¿Me entiendes? No me puedo mover a curar a nadie Porque estoy ahí Si ves vehículo, ya sabes Oh, mierda Creo que ya he visto todo lo que tenía que ver ¿Qué? Es que me están disparando Me han matado No sé quién era No sé si era liado O era... Por posición diría que ha liado Estamos capturando, ¿no? Por lo que veo Sí Hostia, pues push, push Bueno, estamos capturando Hay gente en la zona de la iglesia a muerte Lo malo es que no hay respawn, tío Lo malo es que el respawn más cercano es el del sur No sé si pillar el vehículo otra vez Bueno, es que hay un tanque ahora mismo Tanque enemigo Hay un tanque en nuestro respawn El que estábamos saliendo del rato Hay una marca por ahí de vehículo Y por aquí donde estoy yo ahora creo que también Vale, no sé dónde estás En el sur El suyo Hostia, qué lástima porque está muy bien situado ahí Algo del spawn móvil Pero no sé si es enemigo No, no, acaban de pillar uno No sé si lo ha pillado él Alguien ha pillado un spawn móvil Arriba De nuestra patrulla Y lo está moviendo No tengo muy claro de hacia dónde Vale, yo voy por mitad del bosque Me voy a dar con una rama en la cara De mirar el mapa Faites gaffe Ah, vale Je peux être dans les buss Ah, vale Un vehículo Allez, on va essayer de se regrouper Au sud-ouest du flag Le commandant va balancer une frappe Bueno, está guay porque hemos pillado un tío con ideas Pueden ser las mejores, las peores En realidad algunas de ellas pueden ser discutibles Pero al menos tiene ideas Y ejerce líder de patrulla Lo cual está muy bien Vale, tenemos un tanque justo aquí En el respawn del norte Entre la escuela y la iglesia aproximadamente Yéndose hacia la zona de las escaleras Es un... Pensa que ahí habían dos petados Un tiger petado y un puma petado Ya, ya, hay un puma ahora Nuevo Puma en esa posición Puma y... Camión de respawn que está petado El commandant va a ser... Eh... Smokes Reventuring Así que... Regrope No hay nadie en el puma No, no hay nadie Sí, 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 sí que hay alguien La torre se acaba de mover, eh No hay nadie 거 Cengece Que No hay nadie Tiene que Nota rank la frase combina siloto Ok Start moving up to K.A.L. Ok, vamos. Hay una MG. En la retaguardia tenemos una MG. Nosotros venimos con la retaguardia. Sí, sí, yo lo sé. Pero en nuestra retaguardia, de la retaguardia en la que venimos, hay una MG. De hecho, me he metido en la boca del lobo. Yo tengo una MG detrás y otra arriba en la iglesia. Vale. ¿También es? Sí, 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 sí. Tanto. Vale, pues está esa y luego hay otra. Mierda, ¿qué es esa marca azul, tío? Es un 16, algo de comandante. No, a Cuenca se me ha ido en tiro. No, no voy a mandar un médico aquí ni de coña, tío. El respawn... Hostia, no sé si se está metiendo muy a saco. O va a conseguir... Ah, vale. Seguramente en la posición 16 es donde lo mandan. Oh, vale. Tenemos camión de respawn. Y tenemos comandante. Vale, con unión de respawn no sé dónde va. ¿Quién grita medic, tío? Vale. Creo que este tío no va a venir a por mí. De hecho, haría bien en no hacerlo. Eh... Hasker, fíjate. Estás demasiado... Estás demasiado al sur. Tienes que remontes... ...en la posición. Vale. Sí, pero tengo un otro. El Hasker está dando una de vueltas con el coche. Qué da miedo, tío. No sé dónde va. Si no puede poner el camión ahí. ¿Dónde va? Vamos a intentar buscar dónde hacerlo. Véalo. Venga, va. Nos quedan... no mucho tiempo, eh. Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos para conquistar la iglesia. Cinco minutos y el camión de respawn... Toma por... Pues sí. Por favor. Bueno, de hecho, lo han defendido muy... Hostia, qué rabia, tío. La iglesia. Ha habido un momento en que... ...sólo había tres tíos en la iglesia. Dos en la torre... ...y uno con una ametralladora... ...ahí, esperándonos para que entrara en la puerta y freírnos a saco. ...y todo nuestro equipo entrando a la iglesia. Ahí sí. Que se nos han fundido, tío. Muy heavy, eh. No sé qué te ha dicho del 8. Eh... Sí, no sé. Creo que es... ...quien me necesita ahí delante. ...con la gente que está cayendo. Y, obviamente, es hacia donde estoy yendo. Y si no me ha dicho eso, pues con qué es lo que creo que hay que hacer, pues lo hago. Punto. En realidad no sé lo que me está diciendo. ¡Ay, de bollo! A ver si mato a alguien de... ...voleo. Hostias, vaya tiro le acaban de meter al compañero. ¡Ahem a una meta! ¡Ah jo, deboño! ¡Ah, deboño! ¡Ah! ¡Ah, amén al compañero! En la ropa de mi tienda, vamos a la vuelta... ¡Ah, deboño! ¡Ah, deboño! ¡Ah, deboño! ...y, ¿qué tal de mi tienda? ¡Ah, deboño! ...y, ¿qué tal de mi tienda? 2 push y lanzó desmolfeos Vale, no podemos avanzar como está ahora ¿eh? No, 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 ya Ok, no sé por lo que... ...no sé por lo que se trata en la sala de la derecha Maldita sea, ¿qué te ha pasado? ¡Guau! Pues el que me debe haber reventado. Bueno, la MG creo que ha sido. Venga, a ver si el profesor Tornesol me salva el culo para estos dos minutos y medio que nos quedan para atacar. Yo creo que hemos perdido. Bueno, no hay que ser muy honesto para darse cuenta. Pero, igual en dos minutos y medio de repente se gira. No hay nada como tener moral, ¿eh? Cuatro segundos, salgo en el norte. Fin. Hemos estado un rato sin comandante, eso también se ha notado, ¿eh? No hay tanto que se ha notado. Va, esa MG, tío, nos hace mierda como quiere. No, no queda tiempo, tío. No te voy ni a curar. Es que no vale la pena. No vale la pena. Esto ya está. Me contentaría con volar la cabeza de la MG, pero... Es todo lo que pido. Solo te pido. Y no voy a poder, porque no tengo visibilidad de la torre, así que nada. Venga, va. ¿Quién dijo miedo? Mira, al último alto. Come on, guys. Van Fai. Ya está. Hombre, pues, mira, hemos hecho faenita, ¿eh, amigo? Sí, 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 está muy bien. Hemos hecho faenita. Yo creo que ha sido nuestra mejor partida con diferencia, tío. Me lo he pasado muy bien. Yo me lo he pasado muy bien también. Ha sido muy bien esta partida. Muy intensa de principio a final. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien.